Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Vamos con otro partidito, esta vez será entre nosotros, pero con equipos editados Ya traeremos más partidos online, bueno, íbamos a subir otro partido, pero vamos a dejar solo la tanda de penaltis Que tiene un bug que queremos que veáis, y ahora continuaremos con este vídeo, con un partido ya completo Es que no es normal, tu portero tendría que desmayarse ahora mismo de un tiro A lo mejor se me desmayan los penaltis Pues vamos, pues ya Menudo handicap, eh, enfrento Bandai ¿Enfrento Bandai? Pues nada, no se ha querido lanzar ¿Se podrán tirar fuera? Es que son muy raros Son muy paralíticos Vamos, Mariyama Pero tira ya Yo le he dado tirarme, pero claro Pero todos celebran igual Vamos Ahí te va Vamos, pa' ti ¿Tú no has tirado? Sí ¿Qué dices? ¿En el lado antes de que pase nada, no? Sí, yo lo he tirado como un loco, eh Venga, venga, vamos Mariyama Y la potencia tendría algo que ver también Pa' que vaya por arriba o por abajo, ¿no? No lo sé, no lo sé, la verdad Supongo que sí, ¿no? Pa' que vaya más arriba o más abajo Mira, repito Tiro con otro Vamos Me has tirado todo roto de algún lado Ah, pues ahora te lo cambio A ver Hay que parar este Si vas sin pos- O sea, le- ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha roto hasta la red! No te digo más ¿Qué ha pasado? 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 ¿Te juzgo la polla? ¿Qué van a hacer la catapulta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te juzgo la polla? Se ha quedado el balón fuera Y se ha bugeado como que quiere ir a por la pelota o algo Dijimos que tenía un modo MyClub Pero no es tan MyClub O sea, tiene un modo por ligas, por ranking, etc. Pero las cartas que compras o abres Aparte que es con dinero del juego Son para editar o mejorar tu jugador del modo historia, ¿no? Que es tipo ser leyenda Así que es un poco raro El equipo se mejora, el online Bueno, conforme va ganando partidos Pues puedes ir desbloqueando más calidad de equipo Y tú simplemente vas al modo editar Y metes a jugadores en tu equipo, ¿no? Que aumenten eso Y vale, pues hemos hecho un equipo Con más o menos lo mejor que se podría fichar Luego hay jugadores como los que nos enfrentamos en el anterior vídeo Que tenían a Muller, etc. Eso seguramente sean jugadores de pago Es decir, está el pase de batalla El pase de temporada Que te cuesta creo que son 25€ Que es caro Te vienen 9 jugadores Así que bueno, supongo que será eso Vale, más o menos no hay mucho cambio Pero yo voy a jugar con la dupla de Uruguay Que sería Ramírez y Víctor, ¿no? Y bueno, yo voy a jugar con la dupla arriba de los hermanos Tachibana Ahí voy con Nita también Luego en defensa, pues lo mejor que hay son estos Los normales, vamos Luego está que siga Albán, etc. Y yo me cambio el portero por no usar los dos el mismo Ya hemos jugado bastante del modo historia Podríamos, por ejemplo, incluso cambiar también el escudo del equipo En modo de editar, incluso desbloquear más equipaciones De eso tiene bastante cosas para personalizar, pero bueno Sí, próximamente pues traeremos cada uno su equipo Incluyendo igual nuestro jugador de nuevo héroe, ¿no? Sí Ojo, eh, jugamos en el campo de tierra Y de noche Está bien, está bien Venga Este partido ilegal Va a ser duro Primero regate Segundo regate Madre mía, Oliver Vale Ha llegado el otro Oliver y lo ha dicho para tu casa Eh, eh, eh Robson Vale Ojo Ven ahí Robson No, no se me cambia Vamos Victorino Se le va todo el rato la pelota a los míos Ojo, ojito Me ve un guacho tan perdido Vamos Ojo, que está solo Está solo Árbitro Ah no, vale, hay uno más No Eh, eh, eh Se ha teletransportado el mío Eh, eh, eh Sí, como tu portero, ¿no? Sí, sí, sí Pero había visto que mi defensa, como me había regateado Sí, pero como te ha regateado de atrás delante Se ha visto raro Vale, vale Esta es mi sugi Vale Vale Voy a robos Vale, me está rayando un poco el radar Porque no... Vale, yo soy los azules ¿Qué? ¿Y yo por qué no tengo defensa? No sé, pero no tengo jugadores tampoco ahí Bueno, lo copio por lo servido Porque vamos Vale, tengo a Robson por ahí Vamos No llega Vale, ahora sí Es que, cara, el murazo ese A ver que lo pasa, ¿no? Que bueno a Misugi Que bueno a Misugi ¿Qué? Eh, no ataca el corazón ¡Dárselo ya! Vale, menudo robo Estoy cargando yo el tiro El raro son esos... ¡Ojo! ¡Mira que no hay nadie! ¡Mira como corre! ¡Mira como corre! ¡Es pasada por... ¡Jajaja! ¡Jajaja! He cancelado He cancelado para ver si... Porque, claro, este iba... Iba tan quemado que no hacía nada ya Claro, claro Y yo he cancelado para... Como para volver a hacer el tiro Pero nada, le ha quedado A ver, de todas formas No creo que hubiese sido un gol, eh Hombre, sí, sí Sobre todo de primera Pero no sé, ¿por qué no tengo yo defensa? Están súper adelantados Es que hemos puesto... Estamos con una técnica... Una táctica de tres defensas A lo mejor se han venido muy arriba Homis aquí Buah, estaba muertísimo Llega muerto, llega muerto Pero, ¿por qué no se le pone este? Vamos a ver Jito Estás tú solo, Jito Buah, está... ¡Uf! ¿Cómo se le ha rellenado la barra? ¡No! ¡Portero! ¡No, no! He salido para el lado Es que era para Pero estaba muertísimo Pero si no tengo delantero No, no, no Estaba muertísimo Sin barra el tuyo Y por el último regate Cuidado, eh Ya, pues eso Lo ha rellenado un pelito Aún y está Pero... Pero ese pase que ha dado solo ¡Ofiyama! Uy, el pase a la banda Lo regateamos Lo volvemos a regatear ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Portero! 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 La para, la para, la para, la para Tiene pinta, ¿no? Porque... Vale ¡Vamos, Nita! ¡Vamos, Nita! ¿La recuperamos ahí? Que baja el martodonte Pero... Míralo, que no la coge, tío Es que eso se cambia de jugador Va reventado Va reventado Vale, Solibert normal ¡Vaya robo! ¡Cuchilla, claro! A ver, ¿quién puede encontrar eso? ¡Hala! ¡Es que Yankta! ¡Qué Sprint! ¡Qué Sprint pilla! Me da tiempo, me da tiempo ¡No! ¡La te lo vuelas! ¡Claro! O sea... Le he cagado sacarla Porque claro Al final no... No se te lanza con la... Con las manos, ¿no? Sería ilegal A ver, se pueden meter gol Sin hacer animación Pero... Tiene que ser así, ¿no? Engañando un poco al portero En verdad es difícil A la POM pues será más fácil, pero... ¡Ojo! A ver, cada pase que doy... ¡Vamos! Mira, si es que te lo dan a ti Me ha reventado ¡Wua! Yo tenía esa... ¡Uf! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, no! ¡Uh, el portero! ¡Ha salido solo! Me ha hecho... La dupla de oro esa, ¿o? ¿Cómo se llama? No sé... Lo de los pases Lo de los pases, sí ¡Vale, vale, vale! Es que no me ha dejado tirar Se han metido dentro de la portería Igual tenías que haber tirado en la de antes, ¿no? Es que yo no... No me he dejado hacer nada Solo era hablar de pase y pase ¡Víctorino! ¡Víctorino! ¡Regatea! ¡Qué cojones! ¡Prim! ¡Vamos, el toro! ¡Mala bestia! ¡Bueno! Como esa Menos mal que está otra vez ¡Buah! Tenemos mucho cheto en la defensa, ¿eh? Y creo que son mejor en los defensas que en los delanteros ¡Toma! ¡Y tanto! ¡Míralo! ¡Es que el toro ese te pega a dos! ¡A dos seguidos! ¡Vamos! ¡No! Estaba... Menos mal que vete a pilote ¡Sí! Estaba regateando muy mal Bueno, el hito también tiene un tiro bueno, ¿no? En teoría Desde su campo ¡Madre mía! Es que a ese no se le puede quitar ¿Pero has visto que tenía yo al defensa ahí? ¡No! ¡Asquito! Lo tenía yo ahí A lo mejor como tiene eso de que sube, ¿sabes? Puede ser Porque en la campaña y todo eso sube mucho, o sea Vamos, que meten los goles ¡Eh! ¡Eh! ¡Portero! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No para! ¡Tenemos un portero! ¡Vamos! ¿Y eso? ¡Es una maravilla! ¡Ah! ¡Mojito! ¡Eh! ¡Abuso! ¡Abuso! ¡No! ¡Puterío! ¡No! ¡Vamos! ¡La catapulta! ¡No hay portero! Bueno, ¿le puedo dar el L2? ¿Le puedo dar el L2? ¿O es tarde? Es tarde No había portero No había portero ¡Vamos la catapultita! Nada, tío Sin portero, mal vamos, ¿eh? Es que no te esperaba que me regateara ahí ¡No! Han dicho que hoy se la quitamos Y... Fíjate Más repetición, ¿eh? Lo mismo que acabamos de ver Sí... Sí... La revolución... Pierden, ¿eh? O sea, no es que pierda Es que... Es tal cual lo que acabamos de ver ¿Puede ser el primer gol que metemos entre nosotros? Puede ser ¡No! No me da tiempo ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No se va! ¡Ojala! ¡No! ¡No, no tocan las putas! ¡No! ¡Yo le he dado! ¡A ver si lo hacía! ¡Pero ya no! Estaban demasiado reventados ¡Eh! 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 ¡Sabe corriendo para el otro lado! ¡Ojo! ¿Paso de la muerte ese? ¿Medio campo? ¡Portero! ¡Me tengo que ir para allá para rellenar barra que no me salga el portero! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! Ahí la coge con las manos, pero suéltala La que me está dando, macho, yo no estoy pudiendo tirar Está más claro esa sin portero, pero nada ¡Ojito! ¡Vuelalo! Venga, si me gusta ¡Vuela ese! ¡Vamos! A ver Oliver, relaja la raja ¡Oliver! ¡No! Pues está con el tiro con efecto desde aquí No, no ha sido con efecto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡A otra raja puta no! ¡A otra raja puta no! ¿La apelará ahora o no? ¡Paro y portero! Pero no lo puedo hacer más de dos veces, eh Que las piernas se resienten ¡¿Eh?! ¡Pero vamos a gol! ¡Madre vez que ese tiro! Menudo remate de cabeza No estoy pudiendo hacer nada Me has cogido la banda El centro Y vamos Las veces que he podido tirar Han sido cuando He llegado con el victorino Pero... O sea, vale que Una vez regateas a uno o a dos Coge un impulso tremendo victorino Pero se me ha muerto O sea, en cuanto he hecho eso Se me ha muerto No tenía barra para tirar Ya, pero si haces dos regates Es cuando ya tiene La barra llena otra vez ¡Buah! Ese no se lo regatea a nadie Es que... Hay veces que no... No lo quiere regatear, eh No Vamos con Fuga ¡Eh! Claro, tú vas con la delantero chetada ¡Vamooos! Es que ese... No hay quien se la quite, eh Pues ese es el más normalito, ¿no? No hay quien se la quite, ¿no? El que la quite, ese Intento abrir la banda Vamos ahí ¿Oi Torino? Se me cambia de jugador Menos más ¡Vamos, Bisubi! ¡Ojo! Paseo de la muerte Menos más, acá queda igual Pues bueno, Paseo de la muerte A ver... Porque estaba solo ¡No! ¡Mátalo! Falta, ¿no? ¡Eh! ¡Duelo! ¡Duelo! ¡Me hasta cargo a Torre! ¡A romperlo, Pazno! Nada, nada, nada Ah, que te he ganado yo y yo quejándome ¡No! Bueno... Esa es buena también, eh Deja que la coja yo y... Y me mata ¡Oh, Vítorino! ¡Eh! ¡No me ha hecho! Estaba de espalda ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no hay portero! ¡Madre mía, tío! ¡Qué feil! ¡Ojo! No había... ¡Ay! ¡Ojo con la recuperación de soda! Es el de la... Es el defensa, eh ¡Míralo! El del tiro... ¡Menos mal! ¡Que yo tengo portero! ¡Nada, tío! ¡Qué mal! ¡Era ahí! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué te la regalas? Es que... ¿Tú también? ¿Cómo sacas? ¡No! Es que... Quiero probar un... ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! Bueno, 2-0! Por lo menos... El primer partido que no vamos a penaltis ¡Vale, vale, vale! Menos mal que no es como el pez Que aquí... Te la ha regalado el portero 40 veces Y... Puedes haber metido 40 goles ¡Qué pena! Sobre... Es que ese tiro ha sido eso Eh... Aunque tengas la barra cargada Si tú... Giras... He hecho 4 tiros solo Pues claro, es que mucho se ha podido tirar Y no ha tirado Bueno, para... Para... Se supone que te he dado... Una tunda Te he pegado solo 10, eh No, ya, claro Bueno... Bueno... Traeremos más partidos Ya sea online 2 versus 2 Entre nosotros Y... Entre nosotros con... Haciendo equipos diferentes No tan chetados O con nuestro jugador de New Hero Quiere ser muy historia Y nada más Como siempre... Suscribiros si no estáis Y activar la campanita Para no perder ni un solo vídeo o directo Seguidnos tanto en Twitch Como Instagram o en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!